Casi sonaban las doce cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo Estaban recién casados, salió a trabajar tres días Bajo, ardiendo en deseos por la mujer que él quería La muerte andaba rondando y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arruñaban Porque no se percataron cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró a dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente con un rabia les apuntaba Se oyeron de donaciones hasta acabarse las vanas Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa Después a su madre muerta La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo Si el cielo Relampagueaba Por eso Durmieron juntas Por sentirse acompañadas Después que las enterraron Se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos En donde se oyó el disparo Estaba el vaquero muerto